Nueva actualización de Pug Mobile y muchísima gente está contenta porque entró a su cuenta y vieron que tenían ticket gratis, skin gratis para su personaje, skin de armas porque esta actualización se vino con todo y acá estoy yo chicos para explicarles todo lo que trae esta actualización, detalles importantes, algunos errores que pueden encontrar y obviamente como desbloquear todas las recompensas que trae esta actualización que viene llena de sorpresas como siempre les digo chicos si les encanta el contenido, mi contenido de Pug Mobile no se olvide de suscribirse y activar esa campanita para no perderse absolutamente ningún video de mi canal pues finalmente tenemos actualización 0.14 que no vino completa, faltó la mascota, faltó Víctor, faltaron muchas cosas que seguramente te las estén incorporando dentro de muy poco pero como saben si se vino finalmente la optimización no solo de lo que es el juego en general para los dispositivos de gama media, de gama baja sino que toda la interfaz cambió de Pug Mobile y de verdad me encanta pero vemos algo muy importante que tienen que tener en cuenta una vez que están dentro del juego es irte a la parte de configuración, abajo del todo tenemos una sección de descarga y acá podemos descargar el paquete de recursos chicos que dice contiene algunos equipos y recursos realmente utilizados que solo pueden mostrarse normalmente después de descargar el paquete si esto no lo descargan puede ser que tengan otro dibujo diferente a lo que es pero ustedes tienen 400 megas adicionales en su dispositivo lo pueden descargar y como recompensa van a tener este ticket, este fragmento y esto también de lo que es BP por 2 así que esto lo vamos a ver en lo que es la parte de configuración otra cosa muy importante que pueden tener un error, muchos que pueden sufrir un error es el tema de los controles que han estado con su móvil chicos y se dan cuenta que todos los botones están movidos y que no coordinan con su pantalla tienen que fijarse si en la parte de gráficos ustedes tienen bien puesto la parte de pantallas no genéricas cambiarlo si, fíjense que no se le haya desconfigurado, reiniciar el juego y ver de ahí si se le arreglo para mi esto me funcionó en mi dispositivo chicos así que puede ser una posible solución para el tema de los controles algo muy lindo que trajo esta actualización es la interfaz si, si nosotros vamos a la parte de inventario vemos que cambió todo chicos hermoso como lo dejó Pung Mobile, super organizado como vemos se ve todo bien ahí ya no se ve tan feo como estaba antes la verdad un 10 por este lado chicos para Pung Mobile que la verdad se ve todo muy organizado las armas se ven todo ahí, la verdad está espectacular como dejó en este sentido la interfaz Pung Mobile no solo esta interfaz sino tenemos la interfaz de búsqueda chicos como ven se ve todo el tema de los mapas, todo re liviano, se ve fluido también así que un 10 por este lado tenemos el nuevo modo de zombies que ya lo he mostrado en el canal este modo que bueno son humanos contra zombies así que pueden jugarlo, vamos a ver cuánto dura, ustedes saben que no le gusta mucho a la gente el tema de los zombies, ustedes me dicen en los comentarios si les gusta verdaderamente este juego o no lo van a jugar directamente pero tenemos el nuevo modo de zombies la verdad la interfaz de esto de búsqueda es impresionante como les digo está super fluido pero bueno otra cosa muy interesante que tenemos en esta actualización vamos a la parte inferior dice taller, acá tendría que salir también lo que es Victor y las mascotas y otras cosas que había en la beta y no están seguramente las agreguen más adelante y dice armas, vamos directamente al laboratorio y nos encontramos con esta belleza de AKM que se viene seguramente en alguna ruleta, en alguna caja y demás pero va a valer la pena chicos porque es un AKM pirata que la verdad está super espectacular tenemos ahí lo que es básico, tenemos el efecto de eliminación que está muy bueno tenemos la mejorada, tenemos el mensaje de eliminación con una calavera muy épica tenemos el emote de resultado que me encanta también tenemos al máximo ahí mejorada la AKM miren lo que se ve ese costado, está espectacular por favor me dice en los comentarios que les parece esta AKM, creo que es de los mejores chicos y tenemos la caja de botín que es como de pirata he notado que los gráficos se ven bastante bien han hecho un pulido de gráficos, se ve bastante lindo pero no nos quedamos acá porque también a la derecha tenemos un M24 también que está hermoso, un M24 pirata chicos, lo estamos viendo ahí muy bueno también, tenemos el efecto de eliminación que es como un fueguito tenemos el mejorado ahí que también se ve muy bueno mensaje de eliminación como estamos viendo y tenemos al máximo ahí, buenísimo también, buenísimo espectacular, imagínense tener todas las armas en laboratorio mejoradas y tener por cada kill mensajes y efectos, la verdad una locura pero bueno, habrá que esperar a ver como se sacan estas dos armas la verdad para mi el AKM lejos lo mejor que vi otra cosa que cambiaron nuevamente el tema de la interfaz del mercado como ven se ve, hasta el auto se ve espectacular chicos se ve todo gráficamente mucho mejor, miren esto si, se ve mucho mejor chicos, se ve mucho mejor tenemos todo lo que es la interfaz mucho más amplia mucho más fino, la verdad me encanta como dejó Pungo ahí la interfaz aparte como le digo, se nota mucho más fluido la verdad un 10 también por esto los personajes se ven con mucho más gráficos chicos así que una mejora importante dentro de Pungo Mobile lo mismo pasa obviamente con lo que es el shop como está todo súper separado todo súper organizado la verdad me encanta y vamos a lo más importante que seguramente se están preguntando ustedes que onda las misiones aunque como saben si ustedes se van a la parte de misiones van a ver chicos que está todo cambiado interfaz, nuevas recompensas si, nuevas misiones está súper organizado ahora tenemos por ejemplo acá que nos dan 3 piezas de cupón y demás tenemos aparte de entregamiento bueno esto está todo igual pero acá vamos a lo más importante porque Pungo Mobile esta vez se portó de 10 chicos y nos trajeron muchísimo más logros para que podamos desbloquear ticket gratis skins, skins para nuestro personaje y para el arma y vamos a hablar un poquito de esto porque como saben ustedes ahora tienen oportunidad de sacar cosas gratis solamente jugando a Pung Mobile chicos y vamos a arrancar primeramente con lo primero que vemos acá arriba que obteniendo 6.000 puntos de logro podemos desbloquear un traje gratis que está muy bueno como estamos viendo ahí ese negro la verdad 6.000 puntos es mucho pero se puede lograr por acá tenemos otro también que creo que este logro es nuevo y podemos ir mirando ustedes pueden ir analizando que por ejemplo acá yo cuando entré a mi cuenta desbloqueé muchísimos tickets unos 12 creo ustedes miran cuánto desbloquearon en sus cuentas pero como ven está lleno de tickets o sea todo esto lo podemos desbloquear por ejemplo acá dice elimina 2.000 enemigos con rifles de asalto puede bloquear 5 tickets con eso portador de la muerte elimina a 2.000 enemigos 2 tickets elimina 200 enemigos con disparos a la cabeza 2 tickets reviva compañeros de equipo 500 veces 500 veces 3 tickets o sea nos podemos llenar de tickets podemos juntar 30 tickets y abrirlos de una porque tenemos finalmente logros con premios que valen la pena chicos obviamente recuerden no utilizar todos seguidos mejor dicho utilizados cada tanto para que no les toque solo zapatitos pero tenemos algo bueno por parte de lo que sería Pug Mobile y eso no es todo chicos les voy a mostrar otra skin muy épica para desbloquear totalmente gratis si se van a parte de acá donde está el hombrecito ahí pum ahí clavando músculos chicos tenemos primeramente Amante Clásico que dice completa mil partidas en modo clásico tenemos esta skin super épica como estemos viendo que tiene una armadura ahí de costado se ve muy buena esta skin esta podemos considerar con mil partidas y después tenemos una que la verdad me llamó muchísimo la atención si nos vamos a la parte de abajo dice Perseverancia esta que tenemos acá Perseverancia 4 si nos conectamos 60 días seguidos o sea quizá nos logueamos 2 segundos todos los días al día 60 nos dan esta skin chicos una locura esta skin de la temporada 4 o sea es como la de la temporada 4 no sé si la recuerdan es parecida pero de otro color y tiene un lobo ahí blanco la verdad está muy buena chicos esta skin terrible skin que vale la pena y totalmente gratis chicos gratis solamente hay que loguearnos o sea por fin PugMobile nos regala skin chicos y la verdad una skin muy buena que vale la pena no solo eso si no solo eso porque si vamos acá donde dice tácticas evo y la abrimos tenemos una skin de M24 completa 200 partidas en modo evo ground o sea arcade si completamos 200 partidas si señores tenemos esta hermosa M24 vamos a tener que jugar en un modo zombie chicos para desbloquear esta M24 que está super genial hay que jugarse 200 partidas pero bueno para mi vale la pena se ve muy linda la skin chicos aparte como les dije es totalmente gratis y la pueden conseguir mediante los logros otra cosita bueno vayan fijándose siempre cuando terminan de completar un logro porque cuando lo abren chicos abajo como ven yo acá lo tengo terminado pero puedo seguir sacando cosas y arriba no te lo figura así que tenganlo en cuenta chicos pero como ven podemos conseguir muchísimas cosas con las misiones y seguramente de acá en adelante sigan agregando misiones porque si viene el personaje de Víctor que viene también con misiones si vienen eventos dentro de las partidas lo cual viene con misiones y vamos a tener para hacer miles de cosas dentro del juego y desbloquear muchísimas recompensas finalmente Pug Mobile la verdad se está aportando no nos podemos quejar viene con optimización y demás miren como ven acá tenemos aún más cosas por ejemplo acá tenemos moda mística bueno que agregar algunas cositas nuevas pero bueno algunas son más complicadas de conseguir pero lo más importante son las skins gratis que les han mostrado recién que la verdad son buenísimas quiero que me digan en los comentarios que les parece esta actualización porque la verdad creo que es una de las mejores que trajo Pug Mobile y eso que todavía está en falta todavía falta que agreguen más cosas chicos otra cosa importante a tener en cuenta recuerden el evento nuevo chicos como ven cambiaron toda la interfaz y demás reclamen todo lo que son los premios seguramente en estos días se estén metiendo algún que otro evento nuevo pero bueno lo de siempre chicos loguearse jugar una partida pim pam pum tiempo limitado tiempo limitado no tenemos nada interesante como ven chicos está esto y esto no tenemos nada fuera de lo común y otra cosa a tener en cuenta es que abajo a la izquierda como ven está el signo de la mascota si la cliqueamos dice mascota no encontrada y como ven chicos la mascota tiene un dibujo de un perrito como saben ustedes ya habíamos hablado que primero va a venir el águila y después va a venir un perrito para que tengamos dentro del juego así que va a estar bastante interesante vamos a ver como se ve eso dentro de partida y que función cumple nuestro perro compañero ahí en las partidas va a ser medio raro tener un perrito ahí dando vuelta por el ángel por ejemplo pero bueno eso sería todo la verdad una actualización muy interesante me encantó chicos esa es mi opinión esta actualización se merece un 10 por parte de punk móvil por favor que siga así que vengan arrasando con las actualizaciones porque que venga una actualización con todo este contenido optimización regalos la verdad a la gente le gusta y deja otro aire espero que por favor no se olviden de los hackers problema diario pero como saben ustedes siguen maniando chicos a personas que están utilizando programas ilegales así que nos podemos quedar tranquilos por ahora quiero que miran ustedes un puntaje del 1 al 10 que les parece esta nueva actualización y obviamente estén súper atentos porque cuando tenga información de lo que salga chicos próximamente victor mascotas cosas mapa el angel 2.0 y demás voy a estar subiéndolo acá en mi canal así que estén súper atentos activen esa campanita suscríbanse para no perderse absolutamente nada si sos fanático del puck así que locuras como siempre les digo que les parece si nos vemos en el próximo video vamos no no Gracias por ver el video.